Hola, ¿querés ver cómo desarmar un equipo de aire acondicionado ventana para hacer mantenimiento? Quedate, que ya comienza el video. Para aquellos que me sigan también en TikTok, van a encontrar el video de cómo sacamos el equipo para hacer el mantenimiento. Lo que estamos haciendo primero es usar una aspiradora para sacar lo que está más livianito. En este caso, este equipo tenía tanta mugre que solamente con pasar la aspiradora no llegaba a levantar el pequeño polvillo. ¿Por qué vamos a utilizar una aspiradora? Bueno, esto es para no estar tirando tanta basura al piso o para no estar tirándola a la parte de adentro del equipo. Como ven, hay muchas partes que se limpian muy fácil solamente con un pincelito. ¿Por qué pasar primero un pincel y no dedicarse primero a desarmar y después empezar a lavar? Bueno, la tierra con agua se hace barro. Si nosotros agarramos y mojamos el equipo, lo que vamos a generar es que se genere un barro y que se tarde mucho más en hacer la limpieza. Por eso lo ideal siempre es sacar todo lo que se pueda en seco en todas partes del equipo y una vez que ya hayamos limpiado bien, poder empezar a desarmar. Por otro lado, a veces pasa que tiene tanta pero tanta mugre el equipo que es difícil encontrar en dónde están los tornillos para sacar. En este caso es un equipo Surrey, todo el equipo es de plástico. Así que bueno, una vez que ya nos dimos a la tarea de limpiar todo lo que pudimos superficialmente de plástico, la tierra que tenía, lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo vamos sacando todo lo que sería tornillería para liberar la parte electrónica, que en este caso está en este cuadrado que está acá abajo. Vamos a sacar los tornillos, vamos a ir retirando siempre despacito, a veces parece como que está por salir y hay algún tornillito más. En este caso hay que terminar de sacar los sensores. Tiene un sensor en la parte del frente y tiene un sensor también en la parte de atrás. Así que con mucho cuidado vamos retirando, vamos viendo por dónde es que van pasando los cables y bueno, con paciencia de no romper nada, que haremos un equipo viejo que nunca se le hizo mantenimiento y bueno, tiene algunos plásticos que están a punto de romperse en cuanto uno lo fuerza un poco. El tema del plástico se puede reparar obviamente, pero bueno, lo ideal es desarmar sin romper nada, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya están viendo que pudimos sacar lo que es la parte electrónica, la dejamos ahí, ya que de esta misma caja también está la conexión para la válvula solenoide, el cableado al compresor y el cableado que va al forzador, que en este caso es un motor de doble eje, en la parte del frente mueve una turbina y en la parte de atrás normalmente hay otra turbina, en este caso tiene un ventilador, pero bueno, sería lo mismo. Una vez que nos dimos el trabajo de retirar todos los tornillitos, lo que vamos a ir viendo es si ya se desencastra, en algunos casos aparte de tener tornillos, también tiene unas trabitas de plástico, como ven, ahí tiene unos tornillitos en esa pequeña ranura que está ahí, el destornillador que estaba usando no entraba. Obviamente que esto también lo podemos hacer con una maquinita a batería, pero bueno, en este caso la idea es mostrar que con un... Para hacer todo el desarme de este equipo, utilicé dos destornilladores, en este caso dos destornilladores Philip. Bueno, vamos desarmando, retiramos la primera carcasa, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo sale, ahí están viendo la mugre que tiene, por todos lados, ¿sí? Bueno, muy importante separar los tornillos y prestar un poquito de atención a dónde iban los tornillos, hay tornillos más gruesos, hay tornillos más largos, en este caso es todo plástico, así que si ponemos los tornillos equivocados podemos llegar a romper el lugar en donde van. Están viendo un poco de la mugre que tiene esto, vamos a hacer una limpieza también, miren ese eje que se ve que está bastante sucio. Bueno, no es más que pasar en principio este pincelito, ¿sí? Todo en seco, primero todo en seco. Una de las cosas a tener en cuenta en este caso es que una vez que hayamos hecho el desarme, en este caso la verdad que fue un golazo para sacar el motor, no tuvimos que desarmar tanto el equipo, tenía los dos tornillos que estaban en la parte del frente y después este soporte y asimismo salió para arriba. Y como ya teníamos el cable medio desconectado de la bornerita, se iba a poder sacar. Bueno, ahí están viendo cómo saqué los cables de la válvula solenoide, ¿sí? La tapita esta estaba bien agarrada de mugre, ahí vemos el protector térmico y los cables que conectan al compresor. Lo ideal es que al momento de sacar todo lo que es la parte del sistema de refrigeración, sean dos personas, uno lo sujeta de la parte de adelante y otro lo agarra del compresor y de la parte de atrás. Esto es para no andar forzando tanto lo que es la cañería del equipo. En este caso, bueno, lo saqué yo solo. También es para demostrar que, que nada, tampoco es imposible hacerlo, simplemente hay que tratar de enganchar un poco la onda. En el caso del compresor, estaba sujeto a la carcasa, a la parte de abajo, por unos tornillos también Philips, así que una vez que ya lo desajustamos quedó completamente libre y bueno, no restaba más que terminar de sacarlo. Es muy sencillo, la verdad. La verdad que en este caso fue un golazo, toda la carcasa y todo es de plástico. En algunos casos los equipos tienen parte de lo que sería la estructura y todo lo que lo envuelve de chapa. Cuando juntan mucha agua, recordemos que a veces lo que es el agua de la condensación queda en la bandeja. Estos equipos convienen que tengan una pequeña inclinación para que drene el agua, pero esa misma agua va haciendo que se pudra a veces un poco los tornillos que están agarrados a la chapa en la parte de la base. Y bueno, me ha tocado W40 y golpecitos y así todo terminar de ver de sacarlo con el tornito o con la moladora. Bueno, ahí teníamos todo prácticamente listo para desarmar. Así que, bueno, empezamos a aflojar, a ver que quede todo flojito. Esa parte de adelante estaba floja, pero así todo no salió a la primera. Cuando empecé a querer levantar un poco se terminó de aflojar, ahí la terminé de retirar. Y ahora lo que queda es terminar de sacar todo lo que es el circuito de refrigeración. Ahí aflojamos el compresor y tomando de una parte de la canería lo que vimos que estaba más firme, terminamos de desarmar. Bueno, esto fue todo. Vean la segunda parte y sigan en TikTok. ¡Suscríbete!